Te adoro y te amo Han Demet piensa en el matrimonio esto es una trampa el cantante arruinara. Tu vida y tu carrera a los celos la astucia y amor no existen solo tiene beneficios Han. Es tu destino ambos cometieron errores pero todo puede ser fijado por el amor, la sonrisa, la felicidad. El uno al otro punto pensar. Ella misma, la única persona que puede salvarla, a trabajar y seguir su carrera y no. Dejarse manipular por los amigos de Kok y el mismo Kok, tal vez su angustia. Por Kan debido a que Kan había hablado mal de ella en otros países, Kan sabía que Demet lo amaba y describía a la mujer ideal para el y Demet no es el tipo de mujer para el, por eso Kan rozó en Italia, vi muchos videos de lo mucho que Leota lo rechazaba estaba jugando con el, Kan no la valoraba el de verdad la amaba, Demet llamó a Kan my life porque leí en su Instagram que ella decía que, mi vida, desafortunadamente, solo eligió a un oportunista. Quiere solucionar esto casándose, no, creo que sufrirá el resto de su vida. Demet es inteligente, no apreciará un matrimonio por culpa de este cantante si hay amor que no creo que ella tranquilamente jare todo su tiempo ella no tiene nada. Que hacer ocultar tener que casarse deprisa quien sueña con casarse no tiene prisa yo sé. Nuestra reina hermosa e inteligente talentosa Demet no aceptará esto el que debe estar apurado forzando algo que no existe lo que es amor por venganza. Demet y Kan como pareja por romance me encanta que sigan trabajando juntos. Pero no para la vida real, ella es una mujer para tener a su lado a un hombre que la ame de verdad porque cuando ama con el corazón y con todo su ser en este momento no lo soporto. Kan es una persona que no quiere amar a alguien porque se ama más a sí mismo, por eso cambia tanto de amantes, sabe que muchas mujeres lo admiran por ser guapo, pero esto es temporal. Si realmente amas a alguien que quieres que sea para toda la vida, eso es amor verdadero. Oguzhan tomó una cinta. Akun Ilkal también tomó a Oguzhan y bajó protección. Akun Televisión, el dueño del canal, El Rico Demet, quería que estuvieran juntos, para que se mencionara su nombre, esta noticia apareció en los diarios. Estuvieron juntos un año, no podemos saber si entonces se amaban, no. Sabemos, no son una buena pareja. No creo que ame a Oguzhan Demet, claro, solo lo vemos así, espero que sean felices. El regreso de Kandiyan Mama Turquía traerá a Demet Özdemir nuevamente a su vida, no pueden estar separados, y conectando con los tipos que aparecen en sus vidas retrasando cada vez mas esta conexión de este gran amor, regresen pronto Kand, y Demet don no cometas el error. De casarte con este Oguzhan, el no es para ti, escucha un poco a tus fans, venos. Mucho sufrimiento por ti, cuídate. En mi opinión, Kand y Demet si se aman, lo que el tenia con Diletta era solo sexo, si. El tenia, según fuentes confiables de Rosika que trabajaban en el hotel en el que se hospedaban, dormían. En la misma cama, mas o menos, creo que solo fue sexo, no hubo amor, pero es un hombre guapo y usa su fisico como trofeo, y no una mujer. Merece un hombre infiel y esa fama se le ha subido mucho a la cabeza, no es lo suficientemente maduro. Para eso, Demet es la misma persona, aun hoy en dia siendo una de las actrices turcas mas famosas, siempre simpática, dulce, sencilla, sinceramente, se lo merece para ser felices, los amo juntos, son demasiado hermosos, quizas almas gemelas, pero creo que estos agentes terminan interfiriendo en la relación personal de los actores. ¿De verdad crees que Kand y Demet sienten amor el uno por el otro en la vida real? A mi y a miles de fans nos encantaría eso. Si lo vemos de esta manera, podría ser que después de que Demet dio a Kand Kand y Leta, inconscientemente. Quiso vengarse sin darse cuenta de que se estaba lastimando a si misma. Espero que Kand vuelva pronto a Turquia y se encuentre cara a cara con ella. Y si es amor verdadero, estaremos felices por ello. Bueno, como puede ella enamorarse, entonces él puede buscarse un ceboleli, y no se cual es el problema, ella creía en si misma, y si él todavía siente algo, ella no puede olvidarlo rápido, el tiempo lo demostrará. Simplemente no tienes que correr a la boda no es un lugar escondido para huir Demet es tan inteligente que no quiere hacerle nada porque después de conocerlo, probablemente heredará de su padre la vida que Kand quiere continuar. Creo que un hombre muy libre vio venir los chismes a Italia, así que sería mejor si fueran libres. Demet no necesita a nadie y es hermosa, es muy talentosa, tiene un éxito increíble y tiene millones de fanáticos, así que de qué estamos hablando. Necesita de eso como le dijo Sanem a Kand, hay que darle otra oportunidad y ella va, y se la da a los que no la quieren, ¿eso ya no te parece raro? Y se lo daría a la persona que amo, y le aseguré que sería la última vez, por orgullo ambos están sufriendo. En este momento Demet ya no quiere trabajar para Disney, las escenas fuertes Kand no quiere hacer y ya no quiere hacer, ¿por qué? Ahí está la garrapata chupasangre actuando, no digo más dileta era todo chisme, cuando se veían era para tomar fotos de cubiertos, y fotos ciope ya vino a Turquía, y los padres de Kahn lo aceptaron porque todo era chisme falso ganaron mucho dinero con las revistas de chismes Kahn ama Demet pero él vino a Italia a los turcos que lo lincharon, Kahn Yaman es un gran caballero gentil, amable y amoroso, con sus aine grandes y pequeños aprendes a tener valor, Kahn Yaman en Turquía, hermosos pensamientos. Creo que esta es mi opinión, tal vez me equivoque, pero estoy seguro de que Demet todavía ama a Kahn Yaman pero quiere darle una lección, vengarse del periodista italiano al que le prometió matrimonio en Italia es un juego justo, pero en mi opinión, Demet dejaré al cantante para volver a Kahn Yaman estos dos se buscan pero me duele no sé por qué su amor es tan grande, y me conmueve no puede ser que se acabe puede Demet te amo tanto mucho no puedes olvidar a Demet. Eran una pareja maravillosa y socios maravillosos. También recibiste un premio y todo estuvo en la cima. Necesitabas lo que hacías con los comentarios, así que te fuiste a otro lado, evitando las críticas que recibías tras malas declaraciones. Tuviste éxito con Demet. No olvide. Te deseo suerte en tu futuro laboral. Punto Nunca podrás olvidar a Demet. Ganaron su primer gran premio con ella e hicieron una maravillosa pareja de actores. Ojalá hubiera permanecido así en la vida privada. Tus estrellas se llevan muy bien. ¿Qué harías si acabaras con todo? Yo, que me gusta y observo el comportamiento de las personas, es por todo lo que he visto de Demet. Y puedo aventurarme a adivinar. Ya sea en Brasil o Turquía, las mujeres han sido criadas a lo largo del tiempo para pensar que el príncipe azul las va a salvar. Demet y Kahn probablemente tuvieron algún involucramiento fuera de la telenovela, ella puso expectativas en esa relación. Kahn es un tipo con los pies en la tierra que quiere seguir siendo grande y un poco narcisista. Y no es que eso sea malo, él siguió adelante. Y ella se resintió y se va a casar con Chuchu. Demet está muy bien para no querer tener nada que ver con Kahn Yaman después de todo este hombre ha estado hablando de Demet por llamarlo de alguna manera, si eres hombre no estarás hablando con todos de tus relaciones íntimas porque claro tu ex puede molestar a las personas para hablar de sus intimidades, esto solo lo hacen mocosos para mostrar sus conquistas, mi intuición me dice que Demet todavía ama Kahn Yaman, pero teniendo una relación seria con un personaje, solo se ve más lindo y come mejor y luego como un mujeriego empedernido la verdad la verdad no más comenten claro está enamorado de ella pero siempre la sacrifico por su carrera bueno si ama. Si es tu opinión una lástima no antepongas nada al amor antes de las dos cosas pueden caminar juntos porque si lo pierdes lo lamentarás por el resto de tu vida y Demet te doy mi opinión este cantante no puede ni tocar la suela de tu zapato eres demasiado mujer para el y el te amo por octavo va a ser famoso porque están muy deprimido y ni siquiera tomarás dos noticias juntos cada vez que hagas un programa y las escenas son un poco difíciles se pondrá súper celoso e interferirá con tu carrera y no deberías permitírselo mi consejo es para Kahn y Demet por favor dejen de estar celosos el uno del otro y se reconcilien ustedes dos obtendrán un fan de Demet Rosn